A Pampado Vendimia A Pampado Vendimia es otra yegua a destaque de este remate, una yegua con mucha clase, femenina, de muy buenos movimientos y fundamentalmente excelente producción. Nos reservamos su cría al pie por se leme los murmullos y a su vez tenemos la cría anterior a esta, una potranca de año, con los laureles buen amigo, realmente muy pero muy destacada. La gran familia de la Mañanero Vignatera, de la Mañanero Vendimia. Su madre, Mañanero Aventura, fue tercer mejor yegua en otoño, hija del abanico. A esto se le suma el Martín Fierro Chimarrao, hijo del buteal Leopardo, el madre guapo, de gran producción en la Argentina, uno de los grandes padrillos brasileños que han sido importados, incluyendo a Céleme los murmullos, el padrillo importante de la Juanita en la actualidad. Atención a esta yegua, gran respaldo genético y gran producción. Música 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 Gracias.